Música Amigos, muy buenos días, que gusto saludarlos y bienvenidos a esta mañana llena de emociones Nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Córdoba, concretamente en la galería Vía Nueva Ya que aquí se va a desarrollar el primer campeonato provincial femenino de ajedrez de Córdoba Que además es válido a Lelo Fide en partidas rápidas Y toda esta mañana y tarde de ajedrez vamos a estarla disfrutando gracias a Bella Turismo Que se encuentra aquí, hacen unos viajes excelentes, increíbles Y a la familia Sope, mis más sinceros agradecimientos ya que gracias a ellos podemos estar compartiendo esta bella mañana Allí ya les voy a mostrar más o menos cómo están los juegos y toda la relación Bueno, ya va a empezar el emparejamiento de las jugadoras Ahí más o menos la tenemos a mi hermana Ella nos va a representar en este torneo Bien Y si les pinta, voy a dejar su Instagram en la descripción, así la pueden seguir Saluda a Kelly antes del torneo Muy lindo, la verdad que los juegos me encantan Tienen el estilo Stoughton, que es el estándar para jugar un torneo Muy bien, ahí va Aquí nos encontramos con el árbitro oficial, o sea el árbitro principal del torneo Él va a ser el que va a tomar las decisiones del torneo Ahora está haciendo la presentación previa a los jugadores para indicarles cuáles son las normas FIDE Cómo deben jugar este Valladolid o torneo Y al final van a jugar 5 rondas Que son a 20 minutos más 5 segundos de incremento por jugada Y se juega bajo las normas FIDE Las cuales si les interesa saber y les gustaría leerlas Las voy a dejar en un comentario fijado Así las pueden leer tranquilos y pueden aprender Muy bien, vamos a ver cómo va a ir el CACAI Bueno, como acaban de ver, mi hermana ya comenzó a jugar la primera ronda del torneo Así que en total son 5 Y bueno, como sabemos muy bien Son a 20 minutos más 5 segundos por jugada Pero lo modificaron a último momento Ahora va a ser a 20 minutos más 10 segundos por jugada Siempre eso sí, lo que no se modificó fue las normas FIDE Ah, parece que hay un problema técnico Bueno, esperemos que le vaya de lo mejor Nos está representando en este torneo de la familia Y decir también que contamos con fuertes jugadores Como lo dice Elizabeth Argento Vicampeona actual de la provincia de Córdoba Una jugadora que prácticamente dedicó su vida al ajedrez Una jugadora muy fuerte También por allá, no sé si se logra apreciar Tenemos a Camila Ferrin Que básicamente es campeona absoluta de los juegos de acá de Argentina O sea, de los juegos, no recuerdo bien, perdón esa expresión Pero es campeona absoluta de su categoría Así que es una jugadora también bastante fuerte Ya la vamos a ver al momento de que sigan avanzando las rondas Cómo va a llegar acá a la primera mesa Que esta tendría a ser la primera mesa Y quien quita que se pueda enfrentar contra Elizabeth u otra jugadora La verdad que este torneo viene muy muy lindo Muy bien organizado Me encantó la verdad Bueno señoras y señores Nadie lo predijo, pero yo sí La segunda ronda se enfrenta a mi hermana Contra la actual bicampeona provincial Elizabeth Argento Decir que en la primera ronda le fue muy bien a mi hermana Ganó de hecho por Jaque Mate Fue una ronda bastante linda, bastante peleada Y así se siente el ajedrez en esta oportunidad Esperemos lo mejor para mi hermana Para esta segunda ronda también tenemos a las fuertes jugadoras Camila Ferrin Que ya hablé en su momento Pero acabo de hablar con su padre Y me comentó que es campeona absoluta De las categorías sub-14 Es decir que es una jugadora muy fuerte para este torneo Y siempre cada torneo que va a nivel provincia sub-14 Siempre lo gana Así que una locura Una brillantez total en el ajedrez Acá también tenemos una fuerte jugadora del club pensado De Cire Luna Es la que está de... De moradito También me parece que entre ellas tres Y bueno Espero que mi hermana también Se mantengan en la primera mesa Y es un orgullo realmente que mi hermana esté jugando este torneo Esperamos lo mejor para ella Y ya les paso el resultado Ya les digo que es Bueno, arrancamos la tercera ronda Ahora mi hermana se enfrenta contra esa niña Jeje Es decir que el evento se desarrolla con normalidad Y en las primeras mesas Como no puede ser de otra manera Tenemos a la jugadora fuerte Bicampeona Elisabeth Argento Con su contraparte de Cire Luna Como les había mencionado Una fuerte jugadora del club pensado Y también tenemos a Camila Fermín Campeona absoluta sub-14 Así que este torneo promete muchísimo Ya veremos como viene la escuela Así que no solo que no Cabe recalcar que en estas dos primeras mesas Se posicionan las mejores jugadoras Por el nivel que tienen Y realmente se enfrentan en una verdadera batalla mental Así que la que se posicione Mejor resultado Va a ganar este torneo Arrancamos la cuarta ronda Y como no puede ser de otra manera La fuerte jugadora Elisabeth Argento Bicampeona provincial de acá de Córdoba Se enfrenta a la fuerte jugadora Sub-14 Campeona de cada torneo que va Camila Ferrin O sea que nos prometen una batalla mental Como nunca antes se ha visto Y por contraparte ahí va mi hermana Vamos por ahí Vamos a ver la hermana Muy bien Esta es la cuarta ronda Y tras la siguiente O sea la quinta ronda Podemos culminar el Campeonato Provincial Femenino Superior Unificado Que se ha jugado en la Galería Vía Nueva Centro Corazón de Córdoba Capital En Argentina Y así señores se juega la quinta y la última ronda Básicamente Elisabeth lleva cinco puntos Digo cuatro puntos Es decir está invicta Eso quiere decir que si gana esta ronda Se corona como campeona del torneo Pero si no yo me parece que van a tener que ir al desempate Ustedes se preguntarán cómo se define El ganador si llegan dos jugadores con el mismo puntaje Básicamente se toma sus participaciones individuales Es decir todos los puntos que acumularon Hay como era esta parte de parar Ahora sí Bueno nos encontramos aquí en Galería Vía Nueva Junto a nuestro amigo Luis fundador de La Voz del Cedro Y junto a Matías que es el árbitro Y va a ser el árbitro para el próximo torneo que se va a llevar a cabo El próximo fin de Así que por favor Luis cuéntanos cómo va a ser el torneo Bueno el sábado 6 de mayo La Voz del Cedro con el círculo de suboficiales de la Policía de Córdoba Y también la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba Va a realizar un torneo para la familia policial Un torneo para 30 personas A ritmo rápido va a ser rondas El sistema suizo rondas de 15 minutos Y me va a acompañar en el arbitraje Matías Caviche Matías que gusto saludarte Un gusto gracias que tal Bueno entonces lo que vamos a hacer Va a ser una jornada generalmente para toda la familia Para disfrutar Para todo el público Así que los esperamos Muy bien con esta invitación Quedan cordialmente invitados para participar en este bellísimo torneo Bueno señores y señores En el ajedrez no siempre se gana con las partidas Sino que en esta ocasión también tenemos una ganadora por sorteo Y nada más y nada menos que mi hermana Keilin Pérez Hola gente ¿Cómo te sientes Keilin al haber ganado este premio? Muy feliz Está enorme el torneo Lo vamos a dar una banda Y nada aprovecharlo Aprovecharlo también Le vamos a pegar una estrenada No se van a dar una idea Tantos juegos van a jugarse acá Que los torneos se van a quedar cortos No de verdad muchísimas gracias A la Federación de la Provincia de Córdoba Por haber organizado este bellísimo torneo Y también mi agradecimiento muy especial Para Bella Turismo Que es el auspiciante Y la familia Sope De hecho si nos podemos enfocar Acá tenemos a Guillermo Sope Maestro internacional Este señor es una locura Juega Juega muy 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 bien Así que Muchísimas gracias a todos Bueno señores y señores El Campeonato Provincial Femenino Ha finalizado Y estamos con la feliz ganadora La campeona del torneo ¿Cómo te sientes? Muy bien Sí ha sido un torneo Bastante interesante Jugadoras muy fuertes Está muy buena la participación De tantas mujeres En un torneo Me gustaría que Se pudiera participar más En diferentes torneos Mixtos Y bueno Bastante linda la experiencia La verdad también es agradable Tener este tipo de personas Porque ella Acá donde la ven Es bicampeona provincial Así que una experiencia Amplia en torneos tiene La verdad Me agradecimos Porque acá donde la ven Es tricampeona O sea no solo El título es bicampeona Pero realmente Ella ganó tres veces Este torneo Así que Mis felicitaciones Señorita Elizal Un gusto haber estado con ella Y a verte Este momento Hola Sergio Todo solito Todo solito Mi baile sexy